Hola amigos, bienvenidos a su programa de siempre, PTC o Pain2Click. Espero que disculpen la ausencia, pero acuérdense que el mundo de las PTC tarda de 2 a 3 meses para poder cobrar si no se invierte. Entonces, aquellas personas que me escriben y me dicen, eh, pa' Samuel, ¿dónde estás? Bueno, Samuel está investigando, Samuel anda en la búsqueda de nuevas PTCs, de nuevas maneras de ganar dinero. Espero que ustedes me comprendan. Hoy traigo comprobantes de ClickFile. ClickFile canceló 6.23 dólares sin ningún problema. El pago se hizo en 24 horas. PTC en 3 días tenía 3.27 dólares en mi cuenta de Paypal. Scarlet Click me debía un dólar, no me pagó. Me suspendió la cuenta. Esta PTC, Scarlet Click, se hizo varios videos dándole publicidad. Ahora resulta que después que se tiene una gran cantidad de referidos, va la cosa viento en popa, sacan a la persona. Entonces, me suspendieron. Entonces, yo les recomiendo que piensen bien si va a entrar en Carlet Click. Carlet Click tiene problemas. Desde antemano le digo que piénselo también. Hace poco leí informaciones de que esta PTC está empezando a tener problemas. Lo que es Fusebook, Sacbook, estas PTC, por ejemplo, la Fusebook que le han dado mucha publicidad y se conocen mucho sobre esta página. Resulta ser que no me está cancelando los 5.30 que me debe de hace más de 15 días. Fusebook está igual, tiene problemas con el procesador de pago, con Paypal. Fusebook también tiene problemas con el procesador de pago Paypal, que están haciendo mantenimiento. Y ahí está el problema, según ellos. Ahora, todas las PTC tienen este problema. Entonces, para no hacerlos perder tiempo, investiguen. También, escriban por el Poeta 2325. Si estoy en una PTC, con gusto, le daré información para que ustedes no pierdan su tiempo. Y si ustedes conocen alguna información, también yo la recibo con todo gusto. Aquí hay personas que me han preguntado sobre la famosa Necteler. Acá la tengo. La tengo todavía en su papel, como ella viene. Le voy a comentar un poco sobre las ventajas de Necteler sobre Payoneer. Comisiones más bajas, sin costo de emisión, renovación, mensualidad. Lo bueno de esta tarjeta también es que tiene la posibilidad de tener 5 tarjetas adicionales virtuales. Para enmascarar el número de nuestra verdadera tarjeta. También, cuentas con tecnología chip. Acá, como la pueden ver, tiene tecnología chip. Pueden retirar su dinero a través de cajeros automáticos, sin ningún tipo de problema. Más opciones a la hora de recargar dinero, transferencias y comisión, entre cuentas. Tiene muy buena asistencia. De verdad que Necteler es muy práctica a la hora de utilizarla. Ahora vamos con la tarjeta de débito Payoneer. Ventaja de Payoneer sobre Necteler. Las ventajas de esta tarjeta es la posibilidad de tener una cuenta bancaria en Estados Unidos para recibir cheques, depósitos y transferencias. Más opciones de configuración, personalización y servicios. También, tiene soporte en idioma en español, pero demora 3 a 4 días para responder, amigos. Es sencillo, método para que tus clientes u otras personas te puedan pagar con tu tarjeta de crédito mediante un formulario web, sin necesidad de tener cuenta en Payoneer. La persona a la que te va a pagar. La tarjeta Payoneer tiene un costo de mantenimiento anual, lo que no tiene Necteler. Necteler es completamente gratis en el año. Con Payoneer vas a cancelar 30 dólares, pero vale la pena, porque es la única herramienta que tenemos para retirar el dinero de la cuenta Paypal. Así que, estas son las ventajas que tenemos con esta tarjeta. Ustedes podrán elegir las que más les convenga. Yo utilizo las dos. En aquel momento, la tarjeta Necteler, esta Necteler era gratis, ahora no es gratis. Ahora tienes que pagar 13 dólares. Y Payoneer es gratuita. No sé si les diré cuando la vuelva a pedir, cuando se venza. Pero hasta el momento es gratis. Un amigo mío la pidió y hace poco le llegó a su casa completamente gratis. Amigos, bueno, es un placer como siempre. Hoy es mi día de mi cumpleaños, entonces quiero compartir con ustedes estas noticias, con todos y todas aquellas personas que ven el programa, con todo gusto, desde aquí Venezuela, su servidor de siempre, está aquí para responder a las preguntas que esté a mi alcance, yo las pueda responder y ayudarlos hasta donde pueda ayudarlos. Nos vemos en la próxima edición de PTC. ¡Suscríbete al canal!